Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos en alerta temprana por día X, este lunes 9 de mayo. Como siempre me acompaña Don Patito Fernández. ¿Cómo está Don Patito? Muy bien. ¿Todo bien? Más o menos, sí. ¿Por qué más o menos? No, estable, estable. Ah, ya. Ok. De hecho de su gravedad. Sí. Ok. Don Lila Reyn. Hola, Don Lila. ¿Cómo estás? Bien, bien. Agustín Esquella, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Estamos con la invitada en el primer bloque, pero ya la voy a presentar. Primero quiero hacer una mirada panorámica rápida de cuáles son los temas. Vamos a hablar de Chiloé, obviamente, de la crisis que se ha provocado a partir de la marea roja con los pescadores artesanales. No se ha logrado llegar a acuerdo. Hay varias derivadas políticas que hacerle a ese tema. Lo mismo que la idea, la decisión del gobierno de presentar un veto en el caso de la reforma laboral, además de una ley corta. Tiene consecuencias políticas lo que está pasando en torno a la reforma laboral y también queremos abordarla. Nos encantaría que nos alcance también el tiempo y vamos a hacer el esfuerzo para hablar de Donald Trump, de la campaña presidencial en Estados Unidos, y de lo que está ocurriendo con la presidenta Vilma Rousseff. Hay uno que se pregunta si son las instituciones o son los maletines los que funcionan en Brasil, porque hoy día pasó una cosa insólita, ¿verdad? El presidente nuevo de la Cámara de Diputados echó pilla atrás con el proceso de impeachment, pero el Senado dijo que no, que la votación del día miércoles corre igual. Son temas de conversación para esta alerta temprana de hoy, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la senadora Amplitud Lili Pérez. ¿Cómo está? Bien, Connie, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Lili. Nos interesa conversar con usted varios temas, entre ellos la participación de Amplitud en el proceso constituyente y la participación de lo que era su sector. Yo no sé qué tan identificada se sigue sintiendo usted con lo que fue la alianza, con la centro derecha, un tema que también vamos a plantear, pero hoy día a propósito de la determinación o de la división que se está dando en la derecha, se habla de que hay dos almas, de que hay dos derechas hoy día. Usted participó activamente de una, ¿verdad?, de la que representaba Renovación Nacional. Por algo tomó una opción de salir, me imagino, y formar un movimiento aparte, que ha tomado la determinación de participar del proceso constituyente. ¿Cómo ve desde ahí usted lo que está ocurriendo hoy día en Chile Vamos? ¿Existen esas dos derechas? ¿Hay más de una derecha? ¿Dónde encaja Amplitud ahí? A ver, yo creo que la derecha históricamente ha tenido dos almas, dos almas que quedaron en evidencia durante la historia y dos almas que de alguna forma se unieron ante la avalancha del freísmo a fines de la década de los 60. O sea, hubo siempre dos derechas, pero yo creo que esa alma más liberal, con una vocación democrática absolutamente desarrollada y más sólida, a mi juicio se fue perdiendo paulatinamente en Renovación Nacional y por eso un pequeño grupo de personas decidimos salir de Renovación Nacional. Yo tengo muchos cariños, mucha gente que yo quiero ahí, tanto en Renovación Nacional como gente de la Alianza, pero la verdad es que me siento profundamente distante de todos esos conflictos permanentes que ellos tienen y que no han cambiado. ¿Y este es uno más? Siguen exactamente igual que siempre. Todos los días uno ve en los medios de comunicación un conflicto más y aquí de nuevo esto es un conflicto que además queda un problema de una lucha de egos permanentes, unas ganas locas de varios de sus integrantes de ser presidentes de la República. Yo no entiendo de qué, digamos, con los problemas que hay en Chile, ganas de, de qué tantas ganas tienen ganas de ser candidatos presidenciales, con un desgaste que ello implica al interior de la alianza que es muy fuerte, cuando hay un solo candidato que es tan fuerte, digamos, que es Sebastián Piñera, que es el expresidente. ¿Qué es tu candidato, Lili? Él me estaba preguntando la cosa y te va a contestar de inmediato. No es mi candidato. Yo tengo un gran cariño, probablemente fui su aliada más fuerte en el Senado cuando él fue presidente de la República, es el presidente más cercano a mis ideas que ha habido ahí porque no me ha tocado otro, pero claramente no es mi candidato. Mi candidato yo espero que sea alguien de nuestro conglomerado que ha sentido futuro. O sea, el presidente Piñera tendrá que optar en el futuro con quién querrá, si es que decide ser candidato, quién es el que tiene que optar con quién quiere gobernar. ¿Pero Ciudadanos es parte de esta alianza? Ciudadanos, Red Liberal y Amplitud. Y por lo tanto, para terminar lo que me pregunta Connie, nosotros, sin una cuota ingenuidad, porque entendemos que este proceso lo está liderando el gobierno, entendemos que el gobierno quiere imponer ciertas visiones de sociedad, pero creemos, a nosotros no nos gusta la oposición al estilo venezolana. Y creemos que estamos frente a una oposición en general muy reaccionaria, que es a mí una cosa que yo me siento muy distante de esa derecha tan tradicional que reacciona a todo y no propone nada. Y desde ese punto de vista, nosotros en Amplitud dijimos, miren, sin una pizca de ingenuidad, fuimos al Consejo de Observadores y nos encontramos con Pato Fernández, entre otras personas, y dijimos, vamos a participar. De hecho, nuestro primer cabildo masivo de Amplitud es el 28 de mayo, tenemos fecha, tenemos lugar, la gente nuestra está entusiasmada, tenemos ideas para poner arriba de la mesa, además queremos poner ideas y además fiscalizar el proceso por dentro. Senadora, en el sitio web de Amplitud, y de paso yo quisiera decir que desde mi perspectiva, que no es la de la derecha, ciertamente, uno no puede menos que celebrar un grupo como Amplitud, como Evópolis, como el grupo de Andrés Velasco, porque ahí hay un germen esperanzador de una auténtica renovación de la derecha. Usted decía derecha 2, por supuesto, una conservadora y una liberal, pero en Chile ha ganado siempre la derecha conservadora. Yo leía en ese sitio web que ustedes afirman, bajo su firma con tres diputadas del mismo colectivo suyo, que la centro-derecha, después usted me explicará por qué centro, la centro-derecha chilena apoyó fuertemente la democracia en el siglo XX, lo cual es efectivo, pero que eso, son palabras textuales, fue interrumpido por el régimen militar, como si el régimen militar hubiera exiliado a la derecha, en circunstancias de que fue la derecha con absoluta autonomía la que pidió el golpe de Estado, la que sostuvo el gobierno de Pinochet, la que aprobó la constitución del 80, la que quiso a Pinochet ocho años más en el previsito del 88, la que estuvo de acuerdo con que Pinochet siguiera como comandante en jefe y senador designado y la que marchó a Londres cuando estuvo detenido. Entonces, ¿qué esperanza uno puede tener respecto a una derecha que se ha comportado de esa manera tradicionalmente en Chile? Y para terminar con mi senadora, lo de centro-derecha a mí me complica, ¿por qué centro? O sea, pareciera que la única renovación que uno puede esperar de la derecha chilena es que anteponga a su nombre la palabra centro. A ver, toda la renovación, porque todos dicen que son de centro-derecha, en las raíces de centro-derecha, Monquevere es de centro-derecha, usted es de centro-derecha, en una vez pero con una vez de centro-derecha, ¿qué quiere decir centro-derecha y en qué sentido es liberal? A ver, varias cosas. Y es súper provocativa la pregunta, así que tengo harto para contestar. Pero lo primero es que yo lo que le decía a Connie es nuestra origen de algunos miembros de amplitud es desde la derecha, de algunos miembros. Otros miembros de amplitud vienen desde la centro-izquierda. Nosotros tenemos dos dirigentes nuestros que sus padres figuran en el informe RETIC y son hijos de ejecutados políticos. Por lo tanto, culturalmente no vienen desde el mundo de la derecha. Culturalmente vienen de un mundo de izquierda, de ideas liberales. Y la mayoría de la gente que está en amplitud es gente independiente. El 80%, el 80,2%, pero el 80% redondeando, es gente sin militancia previa. De hecho, hoy día estábamos revisando candidatos nuestros y candidatas en las municipales de Agustín y la mayoría es gente sin militancia previa y que no han sido candidatos anticipadamente. Mucha gente joven, muchas mujeres tenemos también. Pero en el papel, la derecha centro-derecha, el término centro-derecha aguanta todo. Lo importante es ver cómo se actúa. Nosotros en amplitud somos liberales y nos consideramos liberales en todo el arco de la expresión. En lo económico, fuimos los únicos que votamos en contra de la reforma tributaria. Cuando todos celebraban y decían que era menos malo, en contra, porque consideramos que era contra el emprendimiento y coartaba la libertad económica. En lo político, pese a que muchas campañas dijeron que estaban de acuerdo con el voto de los chilenos exterior, fuimos el único grupo de oposición. Hoy día ya somos partidos en nueve regiones. Fuimos el único partido de oposición, el único, que votamos a favor del voto de los chilenos exterior. Los que cambiamos el voto del sistema binominal, gracias al voto de amplitud se cambió el binominal. Los únicos que votamos a favor de la ley de cuotas para mujeres. Sé que no es muy liberal votar a favor de una cuota, pero transitoriamente estamos convencidos que había que ayudar a las mujeres. Y en los temas de libertad individual, libertad de decisión, nosotros en amplitud apoyamos entusiastamente la época del presidente Piñera cuando presentó el acuerdo de bien pareja, cuando todos sus partidarios de los partidos de la Alianza le quitaron el piso y nuestros diputados ya votaron a favor de la idea de legislar en el aborto terapéutico, cosa que yo también haré en el Senado, no porque nos gusta el aborto, sino porque consideramos que no puede ser el Estado el que decida por la mujer, sino que sea la mujer la que tenga libertad de decisión. Y por lo tanto, una cosa es decirse o autonominarse en el papel. A mí también me da risa cuando yo veo a alguna gente que me cae re bien, digamos, pero que son derechas. Nuestra derecha en Chile se puso extremadamente momia. Es súper derecha, derecha-derecha. Y está bien. A mí me encanta que haya una derecha-derecha y hay una extrema derecha, pero lo que no puedo hacer es decir que no lo es, porque coherentemente vota realmente de una manera que no es de hecho. En esa misma línea, ya me gustaría hablar un poco de futuro. Porque más allá de donde uno viene, lo importante es para dónde va. Entonces, pareciera ser que Amplitud y el grupo con que hoy día está trabajando en política se han dejado de lado esos orígenes. Podríamos hablar de partidos de centro. Podríamos hablar de partidos que, con matices obviamente, tratan de ocupar el centro político, que es un fenómeno interesante porque hay dos cosas que son nuevas en ese sentido. Uno es el fin del sistema binominal y, por lo tanto, un sistema que tendría a formar dos bloques. Y lo segundo, esta es una opinión que no todos pueden compartir, es la irrelevancia de la democracia cristiana, que de ser el partido de centro de la política chilena más importante en los últimos 50 años, digamos, hoy día la verdad es que no tiene un camino claro. Hoy día vemos, por ejemplo, en un caso puntual, pero a raíz de lo que pasó con la reforma laboral, una persona como la ministra Jimena Rincón, encabezando la oposición más dura, la más dura. Y hoy día yo leyendo la segunda, Ignacio Boca diciendo que no está de acuerdo con el veto, digamos. Entonces, la democracia cristiana hoy día parece no tener una identidad. O sea, la pregunta mía es, ustedes, junto con los aliados que tienen en el centro, ¿están apostando fuertemente a interpretar ese electorado de centro que en Chile ha estado un poquito abandonado últimamente? Sí, Luis. Y sabemos que es un camino difícil y probablemente no es para tener éxito en un año, ni en dos, ni en tres. A lo mejor va a ser un camino mucho más lento ni va a ser al mediano o al largo plazo. A lo mejor no lo vamos a ver ni siquiera nosotros, que somos los primeros que partimos con este proyecto. Pero creemos que eso es lo que necesita la sociedad en nuestro país, de alguna forma, tener una expresión también en el centro político. Chile ha estado dividido en dos bandos. Agustín recién hacía un breve relato de algunas cosas que hubo en el pasado, donde estaban, era como blanco y negro, A y Z, buenos y malos, según el lugar de la mesa donde algunos quisieran estar. Los que iban en procesos a Londres y los que se quedaban. ¿Entienden? Entonces, la verdad es que ese no es el Chile real. Es un Chile que respondió a una época. Pero el Chile real importa más a dónde vas que de dónde vienes. Ya no es el Chile de la Guerra Fría ni del plebiscito, sino que es un Chile que se une en otras cosas, lo institucional, lo no institucional. Pero ¿dónde vas, por ejemplo, si Chile necesita una nueva constitución? Y yo celebro mucho que el grupo, la colectividad de ustedes y otras que se han desmembrado de la derecha esté apoyando el proceso constitucional, esté dispuesta a jugar el partido. Pero a propósito, eso es futuro. Y ahí yo veo una diferencia, no sé cuál es su opinión, pero yo, en verdad, no hago una pregunta, es un parecer el que voy a dar. ¿No ve usted una diferencia entre un Ricardo Lago, que desde hace un año viene trabajando en una plataforma digital y recibiendo miles de propuestas de cara a una nueva constitución, que entreguen un libro de 378 páginas la semana pasada, y un expresidente como Piñera, que lo único que hace es pararse en la tribuna a vociferar para que este proceso aborte? ¿No hay ahí una diferencia entre una estadística y un político que lo único que quiere es volver a ser presidente? Bueno, pero según la óptica con que uno lo vea, yo entiendo tu percepción, Agustín. O sea, a mí me gusta la línea de la propuesta. Creo que el presidente Lago está haciendo una apuesta que es distinta a la que hace el presidente Piñera. A mí me gusta la idea de participar de adentro. Yo antes le decía esta oposición a lo venezolana para desarrollar un poco la idea. En Venezuela, hace muchos años atrás, cuando estaba el comandante Chávez, la entonces oposición se empezó a replegar de todo. Dejaron de participar, no dieron a la asamblea, y después lo último que hicieron fue tomar la decisión de no participar en las elecciones y llamar a anular los votos. ¿Cuál es el resultado? Hoy día tiene una verdadera dictadura de carácter constitucional con el presidente Maduro a la cabeza y una oposición que terminó siendo muy relevante y que ahora nuevamente se ha articulado. Pero durante muchos años fue muy relevante. Y vuelvo a la pregunta de Luis, que me parece súper pertinente. ¿Cuál es el rol de esta democracia cristiana? Yo días atrás también leí en el diario La Segunda, creo que es Mauricio Morales, por equivocarme en el apellido, pero un cientista político... De la Portales. De la Portales, ¿cierto, Connie? Vinculado a la democracia cristiana, que dice una gran verdad. Oye, el sistema binominal se cambió precisamente para transparentar esta alianza y para hacer un rebaraje de las nuevas alianzas. Precisamente los temas del pasado no son los mismos del tema de hoy día ni los del futuro. Por lo tanto, una democracia cristiana no puede seguir, porque tiene solamente vocación por el poder junto a grupos con los cuales no tiene mayor sintonía. Probablemente hay un sector de la democracia cristiana con lo que uno puede entenderse, de repente nos pasa, ¿cierto? Muchas cosas. O incluso más. Hay gente del PPD, gente también que sigue en Renovación Nacional, con el cual nosotros perfectamente en amplitud de pronto podemos conciliar en algo. Pero obviamente nuestra apuesta está en el centro político. Oye, Lili, yo lo que veo, te voy a hacer un comentario para que tú me lo comentes, digamos. Lo que veo es, y hoy día se vio muy claramente, un corte generacional al interior de la derecha muy fuerte. Hoy día apareció Jaime Belolio apoyando la participación en el proceso constitucional, de la UDI, apareció el Rojo Edwards, joven de RN, apoyando el proceso constitucional. Mientras aparece el fin de semana si le vamos ultra en contra de esta cosa. O sea, un corte bien claro que al parecer ahí hay como una disputa muy entretenida. En la raíz mate lo que tenía como entre los del desalojo y los que quieren participación. Y ahí mi pregunta va, o sea, uno, ¿qué opinas? ¿Qué te parece con esto? Y dos, es que ahí se produce una cosa rara también en la amplitud. Y es que, ¿por qué la diferencia de amplitud con Evópolis, por ejemplo? ¿Es acaso que unos son los jóvenes de la derecha y otros, como amplitud, son los que la dejaran? ¿Y que ya no quieren ser parte de esa derecha? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Porque se me enreda porque existe amplitud y Evópolis si se supone que son dos nuevos mundos que vienen a sustituir otro de la derecha? Mira, yo te contestaría de dos formas. Nosotros en amplitud tomamos el camino, como le decía, más largo, porque dejamos la comodidad. Nos fuimos de la alianza. Nosotros podríamos habernos quedado y haber sido los más liberales, los más díscolos, los más abiertos, los más de centro de esa alianza. De hecho, querían que nos quedáramos. Pero nosotros dijimos preferimos un camino propio, más duro, más... Pero no podíamos quedarnos en un grupo que no tenía un juicio ético público con respecto a las irregularidades en política. Y no nos gustaba tampoco estar en Chile Vamos donde, por ejemplo, estos temas como aborto terapéutico, todos ponen el grito en el cielo y en el papel dicen que no, pero a la hora de los cubos te amenazaban con expulsarte. Entonces, no tenemos nada en común. Al final, hoy día, con estos grupos que se han radicalizado tanto desgraciadamente, ahora lo digo, en Chile Vamos, hay gente muy valiosa, pero se han radicalizado. ¿Para qué te digo con el acuerdo de vida en pareja? O sea, todo lo que hicieron durante el gobierno anterior, el gobierno de Piñera y ahora, lo que ha pasado... Nosotros somos partidarios de matrimonio igualitario. En Chile Vamos lo dicen, pero a la hora de los cubos cuando hay que votar no votan. La alianza de ustedes que no retengo el nombre, no sé cuánto futuro... Sentido Futuro. Sentido Futuro. ¿Es una alianza de derecha? ¿Son de centro derecha? ¿Qué diría Andrés Velasco de eso? ¿Dónde se colocan? ¿Sabes lo que pasa? Es que el binominalismo... Actualmente se queda de centro izquierda. El binominalismo mental que todavía existe en Chile y que todavía está presente en las encuestadoras, en los medios de comunicación, no en todos, acá había más medios de comunicación más abiertos en eso, pero todavía está entre el polo izquierda y la derecha. Entonces intentan etiquetarte dónde estás tú, dónde estás. Con Andrés Velasco estuvimos a comienzo de... O sea, el lunes pasado, a esta misma hora estábamos terminando un foro en la Universidad de Gabriela Mistral. Estaba lleno con alumnos, con profesores. Y al final tú te das cuenta que sí, efectivamente, tenemos muchas conciencias. Él viene de un mundo de la centro izquierda, yo tengo de un mundo de la centro derecha, pero ¿qué es lo que nos une? Más red liberal. Que defendemos la idea de la libertad. O sea, mañana, si es que está Sebastián Piñera y Andrés Velasco de candidato, tú votas por Andrés Velasco. Si hoy día, o si yo soy la candidata, yo... O si tú eres la candidata, por supuesto que vos harás. Eso es decirlo sí. Nosotros aspiramos a tener alguien que represente nuestras ideas en las elecciones. De hecho, la elección municipal, nuestra aspiración es súper pequeña porque somos partidos muy nuevos y vamos a llevar, no sé, con que ganemos un alcalde en todo Chile y vamos a saltar en una papa, pero... Tú... Hay que construir... Porque tú hubieras esperado, Lili, que el presidente Piñera se hubiera sumado a la idea de participar en el proceso. ¿Qué te pasó cuando leíste lo que escribió ayer en el diario Mercurio? Ay, no me gustó, ¿no te gustó? No me gustó porque, a ver, yo entiendo que hay... Yo entiendo que hay una posición política que él está detentando, ¿no? Que es una posición política de crítica fuerte al actual gobierno y que yo comparto muchas de las cosas que él plantea en muchos momentos. Pero conociéndolo a él en su carácter y su liderazgo no me calza. Quedarse como... Al margen. Al margen. Marginarse y no participar. Cuando uno tiene convicción en sus ideas, yo creo que hay que ir a la cancha y pelear las ideas, ir a las asambleas, pelear por el emprendimiento, pelear por las ideas de la libertad, salvo que tú sientas y que yo creo que eso es lo que le pasa al presidente Piñera, que siente que sus compañeros de pronto no han mucho lancho para lo que hay que hacer. A mí de repente me pasa eso. Yo creo que la Alianza o el Chile Vamos tiene la gran suerte de tener a Sebastián Piñera de candidato, que es un candidato que le da bien, que es un expresidente que es reconocido. Pero él tiene la gran desgracia de tener compañeros de ruta en este minuto que no dan el ancho para acompañarlo en muchas de las cosas que probablemente él quisiera hacer. Una pregunta, Lili, porque como que se disinúa pero yo quiero escuchártelo a ti. Dio la impresión de que tú también estás disponible para ser candidato presidencial? Mira, como conozco de cerca, porque acompañé al presidente Piñera, fui vocera de él en su campaña, conozco tan de cerca lo que implica una candidatura presidencial, a mí honestamente no me gustaría. Conozco de cerca el proceso, sé la libertad que pierden los candidatos. A mí conquistar mi libertad interior, personal, mía, humana, más profunda, me ha costado años conquistarla y por lo tanto no me gustaría arriesgar lo que yo tengo que es mío, personal, de mis vivencias por una candidatura presidencial. Yo creo que como senadora he hecho un muy buen trabajo en mi región, yo así lo siento con la gente de mi región, así lo dicen todas las encuestas de la opinión pública y a mí me gustaría seguir en ese proceso. A mí hay dos cosas que me motivan mucho, ser senadora, yo vivo y trabajo en mi región y también el proyecto de amplitud y proyectar sentidos futuros futuros. Esos son los proyectos políticos que a mí más me motivan. ¿Y ves algo posible distinto de Piñera y Lago en esta elección? Hablando ya como política de Piñera. Fíjate que yo sé que mucha gente dice que es un fracaso de que sean los mismos de antes o dos ex-presidentes los que estuvieran como punteros, pero yo también creo que con todos los problemas que estamos en Chile hay problemas de orden económico, social, ya la conía hacía el relato al entrar a esta entrevista a lo que está pasando hoy día en Chile. La gente está mucho más insegura, hay inestabilidad de todo tipo, económica, que tiene consecuencias sociales. Yo no veo nada de loco tener a dos ex-presidentes que los dos a su estilo, con estilos absolutamente distintos, pero los dos tienen una impronta fuerte presidencial, los dos proyectan una cosa como autoridad que yo creo que tal vez para la gente puede dar mucha garantía de estabilidad. Ya conversábamos alguna vez el tema de las certidumbres, ¿o no? Senadora Lili Perio, un millón de gracias por venir. Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. No, yo gracias a ustedes. Se nos fue súper rápido. Encantada de haber estado con ustedes. Nos vamos a la pausa y a la vuelta. Conversamos sobre Chiloé, reforma laboral y otros temas.